El chori, el pati, las fotos, el caminero, un fuerte aplauso para la bandera, eh, mirá que linda, una pareja de enamorados, que tiernos chicos, está muy bien esa bandera, eh, mirá las piernas que tiene ese muchacho. Bien, ahí, eh, bueno. Seguro de su cuarto, no lo sirve, sí, nada más. Ahí viene el cuarto, eh. Cuarto primera. Cuando ustedes digan, chicos, ¿están ok? Sí, nada más. Me encanta ser ahora. Ah! No, no, no! Ah, sí, nada más. Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!